¡Hey! ¿Pero qué pasa, guachín? Ya me vi en un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver una serie de clips o muertes o yo matando a gente en Among Us. Espero que les guste. No olviden suscribirse y darle like. Y es muy corto por esa misma razón. Espero que lo entiendan. Adiós. ¡Gracias!